Hola que tal, en este video tutorial os voy a explicar que es el Data Binding, como funciona y los tipos que hay. El Data Binding es un mecanismo mediante el cual podemos enlazar los elementos de la interfaz de usuario con los objetos que contienen la información a mostrar. Hay dos tipos de Data Binding, el One Way Binding, un único sentido, y el Two Way Binding, doble sentido. El One Way Binding es el que actualiza la propiedad de destino cuando cambia el origen de enlace. Este tipo de enlace es adecuado si el control que se va a enlazar es de solo lectura. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. Quiero mostrar la siguiente información en pantalla. En el ViewModel voy a crear las propiedades de origen. En el ViewModel voy a crear las propiedades de origen. En el ViewModel voy a crear las propiedades de destino enlazando la propiedad de origen que le puedes poner. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya lo tenemos Y ahora vamos a ver si funciona Como podéis ver, funciona El two-way binding hace que los cambios en la propiedad de origen o en la de destino se actualizan automáticamente en el otro Voy a listar todos los usuarios que están en la base de datos Para eso necesito una colisión de usuarios Usuario de un model Y ahora voy a crear el método Que me va a devolver todos los usuarios Y este método Lo voy a llamar en el constructor Vale, ahora en la vista Voy a crear el list view Para mostrar la información Building Usuarios Que es la lista que contiene todos los usuarios Vite ahí Claro, se me ha olvidado el binding Vale, vamos a ver si funciona Vale, aquí tengo el listado de usuarios A continuación Quiero que cuando seleccione un usuario Me aparezca el nombre de usuario Del usuario seleccionado Para eso En el view model Me voy a crear un nuevo objeto De tipo usuario Cuando el valor Cambia Quiero que me muestre el nombre de usuario Vale Y ahora en la vista Y ahora en la vista Añadimos el Select item Vale Vale, vamos a ver si funciona Y como podéis ver Funciona Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Vale, vamos a ver si funciona